La presencia en las últimas misas que ha oficiado el Papa Francisco en Chile del cuestionado obispo de Osorno, Juan Barros, generó polémica más aún luego que el pontífice pidiera perdón por los abusos cometidos por sacerdotes. Barros es señalado como cómplice del sacerdote Fernando Cradima, quien fue suspendido de por vida por la Iglesia Católica en 2011 tras ser declarado culpable de abusos sexuales y psicológicos contra menores y adolescentes y abuso de potestad eclesiástica. Barros estuvo en la misa que ofició el Papa Francisco en el capitalino Parque O'Higgins y luego en la reunión que sostuvo con obispos en la Catedral Metropolitana de Santiago y este miércoles en la Eucaristía que ofició el Papa en Temuco. Hace unos años, el propio Papa Francisco defendió a Barros en el Vaticano ante una pregunta de un periodista y dijo que nunca se había comprobado su supuesto rol como encubridor de abusos sexuales. Con información de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex. Gracias por ver el video.